Hola a todos, soy Cbeo y hoy jugaré a la quinta parte de Síndrome Paranormal. En el anterior vídeo conseguimos pasarnos el segundo capítulo, el del Kune Kune, el bichito blanco, y parece ser que hay un nuevo personaje en el que se encarga del tema folclórico o de la mitología, no lo sé. Pues bueno, vamos a comenzar ya. Ahí estoy yo tendida, bueno yo, la prota, que yo no soy chica. Y no me diga que el de arriba es ese. ¿Cómo está Mikoto-chan? Ella está durmiendo profundamente, era de esperarse, después de encontrarse con algo así. Entonces, ¿qué es, Kirisaki, el incidente paranormal esta vez? El evento paranormal de la última noche, y este Mikoto-chan quedó atrapada en dos casos seguidos. ¡Esto es absurdo! Por supuesto, es demasiado para ser una coincidencia. Hay claramente algún tipo de poder trabajando aquí. Tal vez es hora de preguntarle a un experto. Ahí arriba está, ¿no? Se utilizó el Kune Kune, nada más. Es solo una suposición. Quizás ella, debido a cierto impulso, atrajo una gran cantidad de actividad paranormal. Demasiada para manejarla. ¿Qué quieres decir? Primero fue el incidente de asesinato en la familia Kajiro. Este crimen fue debido al evento paranormal Hitori Kakurembo. Pero, el incidente de desaparición masiva en Kikugawa, ¿por qué ocurrió eso? Fue demasiado repentino. ¿Casualidades? Para empezar, la oportunidad de que una persona común se encuentre con un evento paranormal es una en un millón, que sea seguido, es imposible. Así que vosotros tenéis mucha potra también, o suerte. Nos sentimos de la misma manera. He mirado en los antecedentes de Jimeno Kune, antes del evento paranormal de la última noche. Ella siempre ha sido una estudiante normal, ¿o no? Justo como yo pensaba, el primer incidente es la clave. Hitori Kakurembo. El incidente en esa casa es donde todo empezó. ¿El incidente de la familia Kajiro todavía no se ha resuelto? Quisiera decir que no fue nada, pero en ese lugar, ella claramente provocó otro terrible evento paranormal. Como no nos da la cabeza, lo diré claramente. Esto ni siquiera se puede comparar con los otros eventos paranormales que hemos encontrado por casualidad en el pasado. Mmm, una chica interesante. No sé lo que causó esto, pero ese enorme evento paranormal sigue activo, y la sigue incluso ahora. Quizás todavía va a continuar. ¿Estás diciendo que esto no terminará aquí? Uh, bien, bien, bien. No podemos ser optimistas. El incidente con el Kune Kune aún en este momento todavía no se ha resuelto bien, ¿verdad? Se desconoce su causa. Es de las más terribles en la escala. Aún así, ¿por qué solo ella se salvó? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Incluso yo no lo sé. La única cosa que puede decir con certeza es que es peligroso relacionarse con ella. Mmm, mi amada. Como le encanta lo paranormal. ¿No es eso inconcebible? En comparación con una persona común, ella ha tenido cierta inmunidad a eventos paranormales. Bueno, inmunidad, que yo manejo el teclado. Sin embargo, es posible que, en medio del incidente de la familia Kajiro, un enorme evento paranormal se concentró en ella. Y esta vez, ella indujo un segundo evento paranormal. Esa es una idea interesante. Bueno, es muy simple de entenderlo. No, espera. ¿Quién fue el que realizó el Hitori Kakurembo? Mmm, sí. Fue Kajiro Yuka. Para empezar, si el incidente de la familia Kajiro fue el origen, entonces la causa es Kajiro Yuka, ya que ella realizó el Hitori Kakurembo. ¿No? Hay razones para esto. Me parece un poco forzado de considerar la inmunidad de Jimeno-kun a lo paranormal, pero dejémoslo así por ahora. Como siempre, los incidentes paranormales son complicados. No sé ni por dónde debemos comenzar. Eso no es todo. La inferencia de Himuro es una pista. ¿Te das cuenta de algo? Vamos a alinear todas las cosas que sabemos a ciencia cierta hasta ahora y sus misterios. Cadenas de eventos paranormales con Jimeno Mikoto. Solo Jimeno Mikoto fue salvada en Kikugawa. El origen fue el incidente de los Kajiro. Kajiro Yuka provocó el primer evento, pues habla con ella ya. Tanta leche. No entiendo en absoluto. En realidad, ni yo todavía lo entiendo bien. Pero hemos hecho una cosa que necesitábamos. Kaga, por favor, investiga sobre los Kajiro. Yo voy a investigar sobre los Jimeno. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Estas dos chicas de verdad crees que son solo gente común? No, posiblemente. Pero así tendré a mi amiga. Y para enfrentarnos a situaciones, sí, quedaría bien. Ya que si me voy con el chico hay mucha pareja. Estamos partiendo. Eso, ¿qué narices? ¿Qué? ¿Qué es esto? Lo siguiente es Ikizikuguri. Carne fresca rebanada. Coño, se lo ha despedazado. Esto no puede ser. Esto es... La conversación está pasando sola. Lo siguiente es arrancar carne. Arrancar carne. No, ¿qué tipo de sueño es este? Rápido, debo despertar. Despierta, 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 despierta. Bueno, conozco a alguien que sueña cosas como esta y más raras. Despedazándose personas. ¡Qué horrible, pesadilla! Ah. Pues ya está. Bueno, la diferencia de que la persona esa no ha sufrido eventos paranormales. Esta sí. Vamos a registrar un poco. Y la taquilla. ¿Dónde estamos exactamente? Era la estación. Pero yo no tengo casa. ¿No tengo familia o qué? ¿Ni padre ni madre? Creo que no ha dicho en ningún momento que de que están muertos su familia. Pues salgamos. ¿Eh? Ah, solo hay una puerta. Y... Pues vale. ¿Qué sucede? ¿No puedes dormir sola? Mmm. Mmm. Acabo de tener una pesadilla. Ya veo. Tranquila. Tengo que observarte bien. Mmm. ¿Quieres algo de beber? No. Estoy bien. ¿Qué pasa con los demás? Tenemos algunas cosas que investigar. Estamos tratando de encontrar pistas sobre el evento paranormal. Eventos con ese. Ya veo. No hay nada de que preocuparse. Estarás a salvo aquí, en la estación de policía. Y yo estoy solo para enfrentarme a todo el mundo. Pero a partir de mañana nos vamos a ir juntos. Por ahora, si no descansas, no serás capaz de mantener tu salud. Bueno, salud mental. ¡Cierto! No has dormido casi nada desde el primer incidente. Vendremos de inmediato si algo sucede. Así que puedes descansar tranquila. Hmm. Hmm. ¿Estará observándome por las noches? Posiblemente. Esto. Es mejor no pensar en nada por el momento. Nosotros estamos trabajando para resolver el incidente. Pues vamos para abajo. Y volvemos a nuestra camita. ¿Nos meteremos en el mundo de los sueños? Pues estaría bien y saber otra cosa nueva. A dormir. A dormir. ¿Otra vez con el mismo sueño? Estamos partiendo. Ah, sí. Continúa. Hmm. De nuevo. ¿Este sueño? Parecen dos chicas o solo. Lo siguiente es arrancar carne. Arrancar carne. Hmm. Ese sueño anterior. Está continuando. A ver cómo arranca la carne. Me interesa. Ah, es lo mismo. No. No más. La siguiente es carne picada. Carne picada. Ah, soy yo. Venga. Hmm. Podría ser que la siguiente seré yo. Deja que se cuele. Esto no puede ser mi cuerpo por sí solo. Por favor. Rápidamente despierta. Despierta, 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 despierta. Despierta. Oh. Y... Es una pesadilla. Aunque no me ha hecho nada. Ah, ah, ah. Otra vez. Hmm. Ese sueño. De nuevo. Pues vamos a hablar con nuestro querido subinspector. Están ahí, ¿no? Sí, ahí está. Kimono-san. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Hmm. No. De nuevo. Tuve una pesadilla. Hmm. Ya veo. Hmm. Hmm. ¿Va bien quedarme aquí? No me importaría, pero... ¿No estás cansada? ¿No te puedes dormir en el sofá como todo el mundo haría? Si no puedes dormir ahí. Creo que es mejor si descansas, aunque sea difícil. Sí, pero... ¿Por qué no duermes en ese sofá? Ah. De acuerdo. Sería preocupante si no te lo tomas con calma. Los eventos paranormales entran en las mentes agotadas de las personas. Si eso sucede, la situación se podría poner grave. Primero, es importante que te recuperes mentalmente. Hmm. Sí. Si no tienes energía, no serás capaz de resolver los problemas como lo haces normalmente. ¿Cierto? Entonces, ya que vas a dormir en ese sofá, voy a prepararlo para que puedas dormir. Hmm. Hmm. Entendido. En realidad, en este momento, tengo mucho sueño. Me siento un poco mareada. Bien. Entonces, continuaremos mañana. Con las pesadillas que ha tenido, no tendría ni que tener sueño durante un buen rato, pero bueno, da lo mismo. ¿Sería mejor apagar las luces? No, está bien, pero si él está delante es mejor. Ahí no me deja. Pues entramos en el sofá. A dormir. Al final no me ha preparado nada, pero ya está. Me pondrá el abrigo suyo encima mía. Otra vez, maldito sueño. Estamos partiendo. La cola no la pierdo, ¿eh? Esto no puede ser. Esto es. Lo siguiente es carne picada. Carne picada. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Si no salgo de aquí. Mi cuerpo no raciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, debo despertar. Despierta, 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 despierta. ¿Vas a huir de nuevo? Es inútil. Se escucha la risa de una chica. Así que debe ser una mujer. Aunque siempre lo pone así. Mujer. Capítulo 3. Saruyume. El mono del sueño. Mmm, interesante. Sí, en el mundo del sueño. Estamos en un metro muy actualizado. ¿Cómo será este monstruo? No creo que tenga nada que ver con un mono. Eso pienso. A ver, ¿puedo volver? Sí, puedo volver. Ahí debería estar. Ah, no hay nadie. Está bloqueado. Pues parece que se han ido todos. Carne picada. Y ya está. Y nos vamos. Pues continuamos hacia delante. Como un metro normal y corriente. No hay chicos. Así que no me pueden tocar debajo de la falda. Sí, en Japón tenía un problema con eso. Por eso hicieron raíles para mujeres. Raíles. Trenes. O metro. Lo que sea. Vamos más a la derecha. Esto es extraño. A ver si estoy repitiendo el mismo sitio. Pero voy a seguir a la derecha. Ah, no. Otra vez. Uh, la sombra esa. Es poco de fiar. Pero de todas formas me voy a dejar matar. Parece que es sangre, ¿no? Bueno, continuamos. Hacia la derecha. Pues más, más, más. ¿Dónde está el maldito monstruo? ¿Qué maldito metro? Es que esto es gigantesco. ¿Tan grandes son? Pues nada. Seguimos ahí al final. Yo espero que después esto esté justificado. Sí, ahora estamos en el último. Podremos parar el tren. ¿Hay un interruptor? Presionar. No. Vamos a presionar. Aquí empieza lo bueno. El vagón delantero ha sido desbloqueado. ¿El vagón delantero? ¿Cuál delantero? Uh. Se escucha a una mujer. ¿Quién será? Esto. Que tiene una especie de taladro, ¿no? En la mano. Déjame. Tócame. Vale. Solo sale... Me habrá descuartizado o lo que sea. Pero sale una manchita azul. Así que vamos a escapar esta vez. Pues la mujer es tontilla. Porque me podía haber pillado ahí perfectamente. Pero no ha querido. Pues vamos corriendo hacia adelante. Con esta música tan animada. Uy, 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 uy. Bueno. Simplemente seguir recto. Yo espero que esto cambie. Con la cosa esa negra. Pues no. No ha cambiado. ¿Cuál es el vagón delantero? Ahora que lo pienso. Es lo que estoy... Ah, sí. Simplemente seguir recto. Es donde estaban ellas. Anteriormente. Y me pregunto por qué alguna vez se da la vuelta. Oh. Corramos, corramos. Así... Simplemente esto tiene tantos vagones porque le han dado la gana. Que en verdad no sirve para nada. Sí, hubiera sido lo mismo. Poner cinco que quinientos. Es una tontería. Bueno. ¿Me puedo volver? Ah, no pasa nada. Bueno, ahora viene la otra. Aunque tiene que decirme por el mono del sueño. Hay un interruptor de emergencia. ¿Vas a presionarlo? Bueno. Si hemos sufrido una vez. Vamos a sufrir dos veces. Por dos. Sí. Lo presionamos. Y cambiamos de mundo. Por fin. Espero. Ah. Pulsé emergencia y ya está. Espera. ¿Qué hago aquí en la cama? ¿Cómo es que he vuelto aquí? Definitivamente. Yo estaba en la habitación de Himuro-san. O él me ha traído en brazos. También puede ser. No. Esto no es tan bonito. Los japoneses. Si alguien toca en brazos. Es que te vas a casallar con esa persona. Está cerrado. Varios libros sobre medicina. Todos parecen libros difíciles. El olor de medicinas. No es un olor muy agradable. Nada en el interior. El polvo se acumula. ¿Qué es esto? Esta planta no se siente como si estuviera viva. Bueno. Es de plástico. Es normal. No está viva. Hay algo extraño. Podría mirar debajo de la cama. Pero. ¿Quién se va a agachar? Pues he tenido que dar una pequeña pausa. Y vamos a continuar. Hay un extintor de incendios. Esto ha cambiado un poco. Incluso desde el principio. ¡Oh! Ha salido. Algo. Ah. Venga ya. Ahí se puede pasar. Interesante. Bueno. Si sale un monstruo así por la puerta. Me puede pegar un sustillo. Así que subiendo. Aquí. No hay respuesta del dispositivo de alarma. Anda. El PC se ha dejado encendido. ¿Es un PC? Bueno. Un PC extraño de la policía. Varios libros están apilados aquí. Muere. Eso está escrito aquí. Esto es sangre. Los restos de algo que han sido borrados. Parece ser tiza roja. Pero tiene sangre goteando. Oh. Pues esa tiza debe ser cara. Y me ha puesto muere. Hasta se ha tomado la molestia. Este libro está todo en blanco. Interesante. Está atascado con algo. Pero parece que con alguna herramienta se podría abrir. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay insectos muertos en el interior. Nada en el interior. Aquí. Pequeñas monedas esparcidas en el cajón. Uh. Moneditas. Son archivos sobre incidentes. Podría tener esa moneda. Y comprarme algo. Ahora aquí. La presa de hoy. Jimeno Mikoto. Eh. Eso como puede ser. Que mala son. Yo creo que son dos chicas. Que me persiguen. Documentos relativos al tráfico. ¿Para qué son estos documentos? Varios archivos se almacenan aquí. Todos son libros gruesos. Los documentos relativos a incidentes se almacenan aquí. ¿Y yo cómo he podido soñar esto? Y con tanto detalle. Documentos relativos al tráfico. ¿Qué es esto? No tengo ni idea. El código del gabinete de medicina ha cambiado. 9-5-9-9-9-5. Vale. Eso hay que tener en cuenta. Gabinete de medicina. ¿Y aquí? Menú de hoy. Jugo de naranja. ¿Qué? ¿Qué porquería es esa? ¿Esto es realmente el tablón de anuncios de una estación de policía? Parece el de la comida, pero... Parece documentos relativos a las actividades de investigación, pero es que la policía no siempre debe ser tan seria. Muy difícil. No puedo entenderlo bien. No son robores. Documentos sobre crímenes, aunque deben ser justos. No es necesario buscar aquí, porque yo lo digo. Un sofá. Otro sofá. ¿Y aquí? ¿Por qué quieren atraparme a mí? Porque te saltaste de la cola de la muerte. Pero esa leyenda urbana me interesa, ¿eh? La de los sueños. Uh, este sitio. El espejo tiene un poco de paño. Está bonosillo. Hay algo dentro. Se ha encontrado llave de tarjeta verde. Pues, ¿qué hacía ahí? Y... El olor de las flores. Mmm... Hay un orinal aquí. De chicos. Yo realmente no quiero mirar esto. Y... Bueno, debe da asco. Parece que no hay nada de que preocuparse por aquí. Bueno, excepto la mea dos fueras. Yo realmente nunca meo en estos orinales. Prefiero mear siempre en el bate. Aquí. Realmente no quiero mirar aquí. Eh... En la ventana solo se ve una profunda oscuridad. Lo peor es si... Alguien se ha cagado encima... Ahí, encima del bate. Hay asquerosidades. No hay nada más aquí. Pues ya está. Con esto hemos mirado. Supuestamente de la chica debe estar más limpio. Pero en la estación de policía debe estar de lujo. Uf, cuántas flores. Nada en el interior. Mi cara se ve un poco cansada. Quizás es porque no he dormido mucho. Pero si estamos dentro de un sueño. ¿Por qué no hay nadie aquí? El tenue olor de una flor. En la ventana solo se ve una profunda oscuridad. Otra vez oscuridad. Y aquí puede haber algo. Al observar esto, mi corazón es capaz de relajarse. Y la demás no. ¿O por qué? A lo mejor es su color favorito. Nada de particular interés aquí. O más oscuridad. Otra vez por aquí. Uf. ¡No! Ah, está mirando cada puerta, ¿no? Pues sal. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a morir. Pero seguramente hará algo. Ah, vale. La ha empujado. Uh, corre, corre. Uf. Tenía que haberme metido en la taquilla. ¡Muy, qué rápida! Su velocidad. Vale, es el extintor. Cogemos el extintor y se lo damos a ella. Y nos escapamos. Ay, casi me deja atrapada. Ahí dentro. O atrapado. Mmm, interesante. De todas formas, quiero mirar en este sitio. Bien. El tenue olor de una flor. En cuanto a usar el inodoro, creo que estoy bien. Sí, no tiene ganas de mear. Un tan así. Yo alguna vez me he confundido a entrar en el baño de la chica. Que fue sin querer. Creo que ha sido dos veces, ¿no? Por ahí. En un cine y otro en un bar. Y creo que ya está. No me acuerdo. Por aquí entramos. Hay una lanura para la tarjeta. Esa es la roja. No se puede abrir. Está bloqueado. Aquí entramos. Mira, una taquilla para entrar. No hay nada especial aquí. Aunque no habrá salida. Varias máquinas se almacenan aquí. Esto tal vez pueda utilizarlo. Se ha encontrado cuchillo de supervivencia. ¡Por fin! ¡Por fin coge el cuchillo! En la primera casa también había un cuchillo, pero ni lo cogió. Hay un gran arma aquí. Ah, pero eso no lo coge, claro. Todo es material sin usar. Es que yo soy muy buena y muy tonta. Son máquinas que nunca he visto antes. No hay nada que pueda usar. Equipos de seguridad han sido cuidadosamente almacenados aquí. Y ya está. Un escritorio. Nada de interés aquí. Supuestamente es cierto de que tengo cierta inmunidad. Porque en el primero, por ejemplo, cuando miré a la cosa blanca no me volví loco. Y en este debería haber muerto en la cola. Pero yo conseguí escapar de ahí. Es decir, que tengo inmunidad. Hay una ranura para la tarjeta aquí. Se puede meterlo, ¿no? Se puede abrir las cerraduras verdes. Ya está. Se abrió. Pero yo realmente no tengo ni idea de dónde estoy. Estoy dando vuelta a la faz. Entramos aquí. Oh, no. Creo que estamos en el peor sitio del mundo. Ahí está mi sombra. Vale. Ah, lo está descuartizando. Qué narices. Mierda. Me he metido donde no debía. ¿Pero esto que se han fusionado o qué? Uy. Uy. Corre, corre, corre a la derecha. A la derecha. Por aquí abajo. Y bueno. He tenido suerte. Y me meto en el grato aquí ya. Ja. ¿Qué? ¿Eh? ¿Estás de broma? Bueno. ¡Mierda! Se está riendo. Está bloqueado. ¡No! No. Ah, mierda. Me lo merezco.